Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, benditas redes sociales en vivo, servidor en Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a jueves 8 de diciembre del 2022. Si nos estás viendo por primera vez, muchas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta familia de las benditas redes sociales. Señores, el día de ayer se llevó la premiación a periodistas que hacen una labor, la verdad, titánica. Periodistas con verdadera ética y periodistas que no utilizan la información para crear distorsión, ni mucho menos fake news. El día de ayer se premió a Alina Duarte con el premio nacional del periodismo y acudió Jesús Ramírez. En el cual aprovechó también para darle unas palabritas a todos estos periodistas que simplemente, como ya no están bajo el régimen que los solapaba, bajo el régimen que los hacía ver como los mega periodistas, como que los mejores galardonados. Periodistas del año, una y otra vez, sí, hablando de Joaquín López Dóriga, de Carlos López de Mola, de todos los que conocemos y salen ahorita a estar atacando. Pero tanta es la envidia, tanto es el resentimiento, que ya ni acuden, ya no acuden, ya no es su evento. Ahora se premia realmente al periodismo verdadero. Y Jesús Ramírez, simplemente con estas palabras, los terminó simplemente de, pues no de humillar, pero sí, de evidenciar, porque su periodismo simplemente se ha seccionado a fake news, a polarización y a crear distorsión, porque la gente ya no se deja engañar. Las redes sociales ayudan muchísimo a desmentirlos, por eso aprovechó este espacio, un espacio en el que hay que aplaudir el verdadero periodismo, y de igual forma, yo creo que es muy importante también difundírselo a usted, para que se dé cuenta realmente que las cosas ya cambiaron. Bueno, ya basta de crear fake news, es hablar con la verdad, es explicar la realidad, tal vez las cosas pudieran ir no muy bien, pero tampoco hay que mentir y llevarlo a un extremo que causa simplemente polarización. Aquí se habla con la verdad, aquí se habla con la verdad, no se miente, ya no se nos, ahora sí que como ellos decían que no se les pagaba, aquí no se nos paga, aquí simplemente, y lo decimos, bueno, a los que realmente tienen esa noble labor del periodismo, ellos lo hacen, la verdad, con toda ética, y sin recibir un peso, como acostumbraban otros. Escuchen ustedes, porque así fuerte y tajante fue Jesús Ramírez, ante la entrevista que le hizo Vicente Esterrán. Jesús Ramírez Cuevas, director de comunicación social de presidencia, vocero de presidencia, una ceremonia muy interesante, creo yo, ya me darás tus puntos de vista Jesús, apostándole a la independencia, a regresar a lo básico de la ética, la verdad, y bueno, pues no es sorpresa que muchos de los que se dedican al golpeteo desde los medios no estuvieron aquí. Bueno, el periodismo es en gran medida, pues base de la defensa de los derechos, y la historia de este país, los periodistas han contribuido a las cuatro transformaciones, si tomamos en cuenta el tiempo actual, entonces el periodismo siempre ha estado presente, como pensamiento crítico, como espacio para darle voz a los de abajo, y como constructor también de ideas y de proyectos de nación, entonces, pues aquí lo que vimos fue el reconocimiento a muchos periodistas que, pues trabajan como buenos periodistas, trabajando con ética, hablando y contando la verdad, y al mismo tiempo tomando partido, partido por la gente, por los ciudadanos, siempre distantes del poder económico y político, y sobre todo ahora en los tiempos modernos, pues contra las noticias falsas, las fake news, contra la mercantilización de la información, y contra la dictadura del click. Así es, que debemos de analizarlo y discutirlo todos. Jesús, de hecho, en tu mensaje, en el mensaje de Celeste, Sáenz, de Nancy Flores, se habla de la crisis en la que nos encontramos, y de alguna manera pensaba en el quién es quién, en las mentiras, pensaba en los esfuerzos que se hacen con esto de infodemia, de Genaro Villamil y el sistema, pues creo que en esta crisis los medios de comunicación tendrían que aceptar también que hay una gran oportunidad de crecimiento, y eso no se va a conseguir si no hay una autocrítica. Los medios de comunicación corporativos están en una situación muy desfavorable, salvo que tú opines otra cosa. Bueno, estamos hablando de poderes globales, de empresas corporativas que tienen interés diversificados. Entonces, es difícil que hoy los medios puedas entenderlos como medios, solo televisión, radio, medios impresos, cuando son conglomerados de empresas constructoras, de inversionistas de energía, hasta de la industria de las armas. Entonces, también definen intereses. Aquí el tema es que sea transparente para el público, qué representan los medios y el trabajo de los periodistas, pues sigue siendo básico, como decías, las reglas del periodismo no cambian, tampoco el compromiso ético frente a la gente y el hecho mismo de que el periodismo es una responsabilidad. Pero también la sociedad debe reconocer que los periodistas, y es algo que ahora en los tiempos nuevos donde todos los ciudadanos se convierten en un informador, pues tienen que aprender a hacer periodismo. Y no es lo mismo informar que trabajar la información, que sacarle jugo, interpretar, pensarle, contrastar, que son herramientas para poder dilucidar que lo que a veces parece ser una cosa en realidad es otra, pero solamente sobre el trabajo del periodista. Por eso, hoy es una profesión imprescindible, insustituible, y que tenemos que, pues como aquí el Club de Periodistas, reconocer, premiar y sobre todo proteger y defender. Y que desde sus trincheras gritan que él es un peligro a la libertad de expresión, lo hemos visto, ya sabemos nombre y apellido, pero aquí hoy hubo, incluso, no sé si tan claro como lo entendí, un reconocimiento a la apertura, a buscar defender a los que hacen un periodismo honesto. Bueno, es que como nunca habíamos contado con tanta libertad, y al mismo tiempo quienes vociferaban o hacían críticas al gobierno, después extendían la mano por abajo para cambiar su versión de las cosas, a partir de una remuneración y un reconocimiento a través de la publicidad, eso ya no ocurre. Entonces, la molestia en realidad no es la censura, sino que no obtienen mayores beneficios del presupuesto público como lo hacían antes. Entonces, tanto medios de comunicación como periodistas. Son los damnificados del Chayote. Son los damnificados de la Cuarta Transformación. Oye, y soltaba la cacajada ya para cerrar a Genaro Villamil cuando le decía, maldita dictadura esta que gritan censura desde los medios como el Canal 11. No, en Orlando Prime Time y luego en los medios públicos, que también tienen espacios y que se han mantenido y nadie les dice que luego lo que dicen ahí hay noticias falsas, o que atacan sin argumentos y solo con prejuicios al gobierno. Pero no hay ninguna llamada desde Gobernación o desde Presidencia de la República o desde mi oficina para decir que cambien su versión estos opinadores o columnistas o periodistas que hay libertad absoluta. Y no tenemos miedo de la libertad porque venimos de la defensa y la lucha por la libertad. Entonces, estamos acostumbrados a la crítica. Por cierto, ¿qué exhibió todavía una excomunicadora o comunicadora en pausa por ser política como Lili Tellez? Bueno, hay respeto por la actividad ajena, pero bueno, hay público y notorio los hechos donde el autoatentado, el caso de Paulette, en fin, hay cosas que ahí están y que uno no las inventa, son hechos reales. Pero bueno, hay mucho respeto de todos modos, a pesar de la histeria y a pesar de esta denostación y hasta, dijéramos, campañas de odio. Nosotros no odiamos, nosotros respetamos a los demás y lo que hay que establecer son diálogos y debates intensos, pero respetuosos. Gracias Jesús. Hasta luego, felicidades a Sin Censura y a Vicente. Pues ya ven, ya ven, así son las cosas. Aquí no hay odio, aquí no hay resentimiento, al contrario. Hay apertura para poder hablar y decir lo que sea. Ya vieron el periodismo, o mejor dicho, las portadas que saca el Reforma. El día de hoy, sacando una en un cartoon en donde ponen a Pedro Castilla detrás de las rejas, diciendo, no me sirvió tu consejo, Andrés Manuel. dando a entender que él lo orilló y le dio la idea de hacer un golpe de Estado. Eso simplemente, y para que ustedes se den cuenta, es periodismo basura. Y así es como estos señores se las gastan día con día. Pero se les acabó. Por eso se me hizo muy grato mostrarles estas declaraciones de Jesús Ramírez, en donde, sí, son los damnificados de la 4T. Nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un bonito día. Servidor, Irmón Rodríguez, transmitiéndoles desde las benditas redes sociales. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.